A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. En nombre de mis compañeras queremos agradecerles el apoyo para la realización del curso de los químicos, en los cuales fue saber cómo elaborar los productos básicos de la casa, como son cloro, inol, suavitel, crema para los hermanos, jabón para lavar trastes y otros químicos de gran utilidad para nuestros hogares. Todo esto en beneficio de nuestro patrimonio en esta época tan difícil. Presidencia Municipal de Camargo A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. Me llamo Cristino Tiberos, vivo en la calle Santabro del Norte, 202, quedó muy bonita la callecita esta, muy bonita. Hola, mi nombre es Paulina Ponce Tiberos, antes había piedras y toda la cosa, pero ahora ya qué bueno que está pavimentada, porque ya caminamos bien en bici, nos paseamos bien chido y toda la cosa. Presidencia Municipal de Camargo A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. Soy el profesor Rafael Castro Luna, subdirector de la Escuela Secular Estatal 3063. Las obras que nos han beneficiado enormemente ha sido la pavimentación de las calles novena, décima. El entorno ha quedado pues muy bonito, principalmente para el cápico, el tránsito de nuestros alumnos, ya llegan limpiecitos. Estas calles estaban sin cementar, que era un problema cuando llovía, entonces venían nuestros alumnos, pues todos llenos de lodo, porque tenían que atravesar esas calles, pues que no estaban pavimentadas. Presidencia Municipal de Camargo A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. Yo soy la maestra Claudia Sandoval de la Escuela Licenciado Arturo Armendariz. Yo creo que esta administración ha estado trabajando en muchos aspectos, pero sobre todo en el apoyo a las escuelas, tanto en infraestructura, en gestión, en los desayunos escolares, y eso es algo muy valioso para todo Camargo. Presidencia Municipal de Camargo A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. Hola, mi nombre es Luis Alberto Álvarez de Ávila, me desempeño aquí como agente de seguridad pública. Con los nuevos cursos que nos están dando, estamos haciendo la licenciatura en ciencias policiales, y pues pienso que esto nos ha de ayudar mucho dentro del ámbito laboral, ya que estamos aprendiendo nuevos conocimientos acerca de cómo tratar a la ciudadanía y cómo responder a ciertas cosas que se nos dan a nosotros dentro de lo que es nuestro trabajo. Presidencia Municipal de Camargo A dos años de gobierno, Camargo está cambiando. Soy la señora Margarita Juárez y le doy gracias a la administración por la plaza que nos construyó, por la electrificación y todas las obras que se han hecho aquí en el Rancho San Ignacio. Espero que sigan trabajando para el bien de la gente de las comunidades rurales. Presidencia Municipal de Camargo